Nos encontramos supervisando los trabajos del puente vehicular Nichupté, que tiene ya un avance de más del 18% de su construcción. Aquí están cientos de mujeres, de hombres, trabajando 24-7, de sol a sol, para que esta obra esté lista en abril del 2024. Una obra que lleva un gran avance y con mucha tecnología. El puente conectará la zona hotelera de Cancún y ahorrará tiempo a las y los quintanaroenses para llegar más rápido a su trabajo o a sus casas y así aprovechar este valioso tiempo para disfrutarlo con sus familias.